El estilo y la estética musical que tienen nos ha atraído mucho. Bienvenido a mi amigo Joaquín Galván del Perfil. Buenas noches. Bueno, agradecido aquí con mis amigos, tremendos artistas, como decía el Duende, el futuro. Están los changos ahí, gracias, gracias por invitarme y también por sumar en su repertorio canciones mías y de nuestra banda también. Agradecido. Vamos con una. Como el sol de la mañana iluminando tus sueños, renovando la energía, dando sentido a tu vida, ser de tu ser, esperanza viva. Calorcito de sus brazos, que reverdeció tus días, deshojando las tristezas, devolviendo la alegría, que en su inocencia lleva encendida. Nunca caerán tus ramas, pues el sol que te ilumina, te ha posado en tu horizonte una aparición divina, la soledad se murió de fin. Con tus ojos, con tus manos, con tu voz, con tu sonrisa, en la herencia, en la memoria, en la sangre, en la familia, en el brillo de sol que alumbró tus días. Esplandeciente sonrisa, la luz del alba te entrega, acariciando tu esencia, rayos del sol te iluminan, y el arrebol en el cielo inspira. Ayer solo una semilla, que logró brotar del suelo, hoy ya sos un joven árbol, devolviéndole a la vida, la gratitud de mirar los días. Albedrío de los tiempos, que ha de brindar en sus manos, las herencias ancestrales, en la armonía y el canto, que ya hay paisaje de mi Santiago. Con tus ojos, con tus manos, con tu voz, con tu sonrisa, en la herencia, en la memoria, en la sangre, en la familia, en el brillo de sol que alumbró tus días. Albedrío de los tiempos, con tu voz, con tu voz, con tu voz, con tu voz.